Pasemos a hablar del líder de la competencia, muchachos, si les parece, porque Colo-Colo salió ayer al Monumental y arrasó el primer tiempo, siendo que, no sé si les parece, pero no vi al mismo Colo-Colo de siempre, que tenía que ir a apretar y encerrar. Fue un Colo-Colo que, incluso hasta con un cambio menos, le mete tres a Coquimbo en el primer tiempo y ya listo, ya está. O sea, un Coquimbo, que tú lo decías en la previa, Pancho, horrible, horrible, efectivamente y defensivamente, principalmente. No, un espanto. O sea, yo siento que el partido se acabó cuando terminó el homenaje a Paredes. Lo que vi no estuvo como de más. O sea, Colo-Colo jugó, de verdad Colo-Colo jugó al trote. Hasta el primer gol Colo-Colo no había llegado al arco tampoco. Tampoco hizo un gran primer tiempo Colo-Colo. El tema es que era con la jerarquía, el tema es que con la mecanización de movimiento, el tema es que con las individualidades terminó arrollando un equipo que no tiene absolutamente nada. que cuando el partido se jugó en serio, digamos, entre comillas, en serio, porque yo insisto que Colo-Colo, tal como lo dice Marcelo, jugó con uno o dos cambios menos frente a Coquimbo. Cuando se jugó en serio, Coquimbo no pasó la mitad de la cancha. O sea, el tridente de la mitad de terreno de Colo-Colo, con Fuentes, con Pabé y con Gil, le movió la pelota como quiso al conjunto de Coquimbo. O sea, lo que uno vio es que Coquimbo ni siquiera aprovechó la oferta de que Colo-Colo no tenía su saga titular. No partió al arco, no centró sobre el área rival, nunca planteó duelos mano a mano contra los centrales. El único que yo vi intentar algo durante el partido fue yo abrigo, pero demasiado solo en la mitad de la cancha. Se lo consumieron Fuentes con Pabé y la verdad es que lo que se dio en el Monumental ayer fue una muestra de un equipo de primera contra un equipo de segunda. Y lo que termina diciendo el técnico de Coquimbo al término del partido, termina, creo yo, siendo su sentencia también. Él dice, en alguna parte de su conferencia, dice, yo no armé este plantel ya lavándose las manos de cuajo por el mal rendimiento del equipo. Y da a entender que el equipo tampoco siquiera se esfuerza por cambiar el resultado de los partidos. Y de verdad, eso fue lo que yo vi en la cancha. Un equipo que ni siquiera se esforzó por competir la Colo-Colo. Oye, con mucho respeto, lo de González Chan y Jara en primera división no resiste más. No resiste más. Yo, lo único de Franza es que no quitan. Es impresionante. Lo de Jara, la verdad, no me sorprende porque yo, la verdad, el otro día hacía la pregunta en Twitter, pero la verdad no recuerdo cuando fue la última temporada buena, buena de Jara a nivel de clubes. Es un futbolista que fue bicampeón, quería ser un plus para los equipos y termina siendo un cacho. Sí, me ha dicho que ni siquiera está jugando al 100%. Se nota que está a media máquina y juega titular igual, lo que es un error del cuerpo. ¿Vale a ser lesionado o lo saca por malo? Lesionado, lesionado, lesionado. Pero bueno, y luego González Chan, terrible. O sea, si no es por formento, capaz que era un 7-0. Es que al final es todo el bloque defensivo. Defiende muy mal Coquimbo. Y lo ha vivido en otros partidos, por más que, no sé, le ganó a Calera. Recuerden que perdía 2-0 y le gana 3-2. Está bien, hay un mérito enorme. Pero perdía 2-0 igualmente jugando local. O sea, hay hartos problemas que tiene que corregir un pato graf. Insisto que fue, para mí uno de los equipos que más disfruté del 2018, si no me equivoco, fue el del 2018-2019. Me encantaba ver ese Coquimbo. Pero acá me parece que el plantel está muy mal armado. Muy mal armado. Está mal armado y el técnico no lo ha dado tampoco. O sea, de ninguna forma. Si el equipo no juega a nada. A nada, a nada. Y ya cuando tú ves que Paredes se pierde un gol sin arquero y sin defensa, con el arco vacío, ya al final termináis diciendo esto. ¿A qué vinieron, pudo? Raro lo que hizo. Rarísimo, pudo. Rarísimo. Bueno, quizás lo que más quiso ver... Ah, paréntesis. De nuevo hubo avalancha. Oye, sí, güey. De nuevo avalancha, güey. De verdad. En serio. O sea, Pancho, no sé. Tú fuiste al estadio, ¿no? Sí, 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 sí. Yo, yo no... Evidentemente, yo estaba en la caseta, nos di la avalancha de ingreso, pero sí vi un grupo de delincuentes, una turba de delincuentes de unos 20 o 30 personas que ingresaron al sector de la tribuna Océano. Océano es la parte baja, ¿no? Ramanú es la de arriba. Sí. A la parte de Océano. Sí. Y se intentan ir hacia el sector de Arica, que es donde se pone la barra de Colo Colo, ¿no? Ya, sí. En el Arco Norte, digamos. Arica. Claro, claro. Porque por los estacionamientos no lo pueden hacer. Hay accesos que... Hay varios accesos. Entonces, hacer tantas avalanchas sería... Estos delincuentes rompen una reja interna con dos guardias de seguridad, casi poniéndole alfombra roja para que pasen. Sin ninguna reacción de nadie. Es que, ¿qué más van a hacer, po? Sí, po. No, 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 de acuerdo. Pero yo digo, sin ninguna reacción de nadie. No hablo de los dos guardias. O sea, cuando tú ves que hay un problema en cierto sector del estadio, me imagino que el señor jefe de seguridad, que no tengo idea quién es en Colo Colo, coordinará al resto de los guardias y les dirá, vayan a prestar ayuda a los dos que están solos allá, po, bueno. Si los otros no estaban haciendo nada. El estadio estaba vacío, habían 10.000 personas y así todo. ¿Se les pasó esto? Entonces, bueno, yo el otro día dije, no tienen ni idea de cómo organizar un espectáculo y después andan llorando por los diarios porque les quitan el público. Váyanse a la cresta, po. Pancho, ¿cómo puedes organizar un evento deportivo si tienes avalanchas donde seguramente varios de los que están ahí van armados y la gente de seguridad no tiene ni siquiera una luma, güey? El día que me paguen los 6 millones de pesos que seguramente le pagan al jefe de seguridad de Colo Colo, te podré decir cómo se organiza un espectáculo porque lo estudiaré. Que me imagino es lo mínimo que tienen que hacer los dirigentes del fútbol. Y que por lo visto no lo hacen. Pero no puede ser que todos los partidos te pasen lo mismo, güey. O eres tonto o no sabías hacerlo. Es que es el tema. Es el tema, es el tema. O sea, yo el otro día decía, no puede ser que un estadio no tenga público sin un castigo correspondiente. O sea, te castigaron porque dejaste la cagada. Ah, no, no puede ser que un estadio no tenga público. Sin embargo, demuestran en Colo Colo que siguen con las inoperancias al momento de seguridad. Y ojo, esto no es porque se meten vándalos al estadio y después se van a galería y listo, no. Pero esto también por la experiencia estadio. O sea, el papá que lleva a sus hijos 4, 5, 7, 10 años. Puta, y de esto se caga en tiro, güey. Pobre cabrón, le debe dar un miedo terrible. Yo tuve la suerte de estar justo en diagonal a un grupo de hinchas decentes, digamos. No a estos delincuentes que estaban saltándose la reja. Un grupo de hinchas decentes que se paran indignados a gritarle a esta gente. Más que eso no pueden hacer, porque eso es un peligro público. Andan con cuchillos, con pistolas, con estoque. Te pueden sacar el fierro de una reja y clavártelo en la guata. Y uno de los hinchas estuvo a punto de irse hacia el sector de los delincuentes. Lo tuvieron que controlar entre varios. Y les gritaba, es que no podemos permitir esto. Y se veía claramente en la modulación de la boca, digamos. Decía, no podemos permitir esto. Y le gritaba al resto de los hinchas. No vi a un dirigente de Colo-Colo metido en el sector de los hinchas. No vi a un dirigente de Colo-Colo reaccionar. No escuché una sola reacción de la dirigencia de Colo-Colo después del partido respecto de esto que les volvió a pasar. Lo único que escuché durante la semana fue gente llorando porque les estaban quitando el público. Ojalá, y voy a insistir en lo que dije el otro día, ojalá no los dejen jugar más con público hasta que llegue gente capacitada para organizar espectáculos masivos. porque claramente los dirigentes de Colo-Colo, los de la U y los de la Católica, no tienen callampa idea de cómo hacerlo. Tal cual. Tal cual. Y acá, bueno, puta, terminan pagando los justos por pecadores. Lo hemos dicho varias veces y todo, pero... Ya no puede ser. No, yo insisto, para mí debiera haber incluso un castigo... ¿Cómo se llama? Deportivo ya. O sea, que les duele de alguna manera. Así que, bueno, de repente un partido sin público ni les molesta ya. Así que para ellos es un ahorro maravilloso, no pagas guardia, no te caes tranquilo, no te huee a nadie, no te putea a nadie. Pero Pablo Milán no lo va a hacer porque el día de mañana le puede pasar a Curicó y va a perder los puntos su equipo. Entonces, al final la dirigencia del fútbol es un asco. No lo van a hacer nunca. El castigo deportivo hay como... Así como para coronar la jornada, digamos, por tonazo afuera del estadio. Oh, verdad. Un miembro del cuerpo técnico. Mira, Miguel Ángel Marín nos pone... Tío Pancho, le quiero decir, esos llamados hinchas van armados. Mi tío que vive al lado del estadio de Colo Colo sabe que antes de entrar hasta roban casas y los que están encargados de la seguridad no dan más. Totalmente. Eso pasa. La gente que a mí me tocó reportearlo un millón de veces antes de partidos importantes en el Monumental la gente cerraba sus casas con rejas. Las dejaba selladas con latones. ¿Cómo es posible? Y acá... O sea, hay hartos puntos porque ya no es solamente dejar estos hueones fuera del estadio. Hay que dejarlos fuera de las calles. Hay muchos que vieran a estar presos, hueones. La dejan afuera igual. ¿Cachai? Porque, claro, al final, donde sea que estén, los hueones van a ser vándalo igual. Entonces... Ay, qué terrible. Espíritu Llama nos hace un aporte. Dice, los guardias no pueden hacer algo. No existe una ley que los ampare. Los pueden demandar. No es Estados Unidos donde portan armas o gas pimienta. Claro, si es el tema. Acá, lamentablemente, estos muchachos no tienen nada. Además, les pagan una miseria. Los hacen trabajar mil horas. Mil horas. No les dan ni siquiera un protector solar cuando tienen que estar de horas bajo el sol. De verdad, no. Cero. Cero apoyo a los pobres guardias que en su mayoría son tercera edad. Gente muy humilde que no tiene conocimiento alguno de defensa propia. Ni nada. Así que... Ay, qué triste. Qué triste. Más aún para un partido que tenía 10.000 personas. Y ni siquiera era un partido de estadio lleno que tú creas hoy. La gente se aborró todo. Y quedó en la caga. No, güey. Era para 10.000 personas. Y así todos no se la pudieron. ¿Y así todos? Entonces... Se terminan hablando lamentablemente de estas cosas. Podríamos hablar, por ejemplo, de la despedida de paredes que volvió al Monumental y todo, pero... Se pierde todo eso. Ahora, yo más allá del gol que se pierde paredes, no sé si intencional o casualmente. Me da la sensación de que le pegó mal a la pelota. Yo creo que le pegó mal. Tú ves los movimientos de paredes y yo lo pregunté ayer en la transmisión de la radio. Paredes no tiene futbolísticamente todavía algo para suponer que más que Cristian Santos en Colo Colo y ser suplente de Lucero? Sí, yo creo que sí. O sea, salía del doblaje... No, digo, ser el suplente de Lucero en lugar de Santos, por supuesto. Hay movimientos cuando él se engancha en la mitad de la cancha que le doblan la marca, viene el pelotazo largo y te mete el pase de pecho. O te mete el pase de primera. Eso en Santos yo no lo vi nunca, poco. Así de mal se reforzó en ese puesto de suplente, digamos, Colo Colo, teniendo un gallo que se muere ganas de volver, poco. Sí, bueno, pero ya debo entender que esta temporada con Coquimbo Unió se retira, así que por lo mismo su visita ayer con Anto Menacho. ¿Sí? Tengo entendido que es... Mira, la flaconeta del anuncio. Tengo entendido que podría ser ahora. Sí, porque además un gallo que nos... El otro día se los comenté, ya me había llegado el comentario, se los comentaba a ustedes y al día siguiente salió, no sé dónde, que se retiraba en este partido. Y eso a mí me sorprendió mucho. Pero después creo que el mismo en conversación contra el E3 se lo desmintió, pero yo tengo... Me siguen insinuando que va a ser una vez terminada la primera rueda. Pero es que además imagínate un gallo que tiene una carrera gloriosa como Vare. Es suplente en uno de los equipos más malos del último tiempo. Juega con González Chan, güey. Por eso te digo, es suplente en ese equipo, en un equipo de ese nivel. Una carrera, insisto, gloriosa, puta, multicampeón con Colo Colo, máximo goleador histórico, ascendió con este equipo. ¿Se va a retirar yéndose a segunda? Porque para allá van, Puguen. Sí, buen punto. Buen punto. Está muy difícil lo de Coquimbo. Bueno, pero Colo Colo con todas sus virtudes, insisto, con un cambio menos, fue mucho, mucho más, incluso con los cambios, viendo la defensa que tenía Saldivia con Bruno Gutiérrez. Un punto a favor, a que creo que al principio lo habíamos hablado, al principio de temporada, que le estaban costando los balones detenidos a Colo Colo, que no lo estaba aprovechando y últimamente se está viendo trabajo. Se está viendo trabajo. Al gol de Saldivia de ayer era un ejemplo. Con alianza. Con alianza. Y que es la jugada de siempre, el centro al primer palo que habitualmente es pivoteo, que a Saldivia que a vencer al arco. Y eso también te habla muy mal del resto de los equipos porque es una jugada que ya ha repetido insistentemente. Sí, si ya no lo sabéis leer, Juan, es porque... Bueno, yo... Increíble el pie de Gil. Yo confirmo mi teoría de que yo creo que hay técnicos que ni miran partidos. Ahora que todos tienen analistas, a veces ni miran capaz los técnicos. Puede ser. Puede ser. Pero bueno, Colo Colo gana en el Estadio Monumental, es líder exclusivo, está a dos puntos más cercano al perseguidor que es Nublense y la Unión Española que ganó el viernes. La Unión, el equipo de César Bravo, le gana bien. A Deportado. Una pregunta, ¿Amor llega al partido del jueves? Dos preguntas en realidad. No lo sé, porque ayer lo que estaba formando fue Falcón. Ah, Falcón. Tengo entendido que no. No, porque no. No, tengo entendido que no. No, porque no. No podemos entrar a más detalles. Ahí jugaría Saldivia. Saldivia. Juega Saldivia. Y Suazo sale lesionado en el partido de ayer. Está en condiciones. Salió con complicaciones. Yo tengo entendido que Suazo tiene como tres complicaciones. En un hombro, en un codo, en un tobillo. El tobillo la tiene desde el partido con... Creo que desde el año pasado. Fue en San Carlos a poquindo, no sé si en el partido con Uruguay o con Ecuador, uno de esos partidos. Con la selección, sí. Con la selección. Ahí empezó con una valencia en el tobillo. Sí, pero está... A ver, está, está averiado, pero... Pero va a jugar, sí. Contra River en el Monumental, yo creo que juegan todos los lesionados. Todos. Los que pueden. River, oye, bueno, lo hablábamos, lo lo íbamos, fuera de la Copa de la Liga Argentina. Perdió en penales. No, no, perdón. No, no, se tropezó Paulo. Me confundí con el partido de Racing con Boca, ayer vi los penales. ¿Viste el partido de Boca con Racing? No, vi los penales. Dicen que fue horrible. No, no, vi los puros penales. Los puros penales. Boca me dijeron que no llegó a hablar con todo el partido. Creo que no tuvo ni un remate. San Rossi, un Rossi el que está tapando todo y listo. Oye, nos llegaron dos aportes en el tema Universidad de Chile, Apato Morales. Dice, Pancho, Charles Manson era malo, pero nunca tanto para que le digan la U. No se hace injusto con Charles. Y Felipe Araya que dice, el señor Manuel Mayo es una cuchara. Albert decide todo. Muy bien, agradecer. Nunca había escuchado eso. Sí, una cuchara tampoco. Agradecer a toda la gente, agradecer a todos los que nos comentan, como por ejemplo ahora Raúl Santi que hizo ayer tres asistencias. Gil, sí señor, no, al pie de Gil que está mostrando ahí. Increíble. Agradecer a todos por sus comentarios. ¿Ah? El gol, premio para Fuentes. No, qué golazo el de Fuentes. Qué golazo el de Fuentes. Y los dos de Lucero también.